¿Quieres conocer San Cipriano por primera vez o quieres actualizarte después de mucho tiempo? Vete, cuento todo lo que necesitas saber, precios, recorridos, quédate a ver este vídeo. ¿Ves? San Cipriano no es una reserva natural cualquiera, está rodeada de ríos cristalinos, de espesa selva, es un pueblito muy tranquilo y vas a encontrar unos charcos bellísimos. Iniciamos el recorrido de las 6 de la mañana aproximadamente, teniendo en cuenta que empezamos lejitos, pero les recomiendo que puedan llegar temprano. San Cipriano queda ubicado por la vía hacia Buenaventura, vos pasas por el 18 y por los túneles en la vía. Para esta ocasión yo iba con mi hermana y nosotras como para la ubicación malangas, malangas, entonces nos guiamos por la ruta en Google Maps, pero no te fíes porque a nosotras nos marcaba un sitio, un punto de llegada que no era, entonces para que estés pendiente de la casetica y del puente que ves aquí. No tiene pierde, ahí al ladito de la caseta tenés donde parquear, no recuerdo el valor del parqueadero, pero era económico para todo el tiempo que uno está ahí. Para llegar a los charcos de San Cipriano el viaje se hace en Brujita, es un transporte tradicional de allá de la zona, el costo es de 18 mil pesos, la ida y el regreso. Te recomiendo que llegues temprano porque el horario de regreso empieza aproximadamente de las 3 y media y se va evacuando temprano el lugar. Aquí ves la belleza del recorrido, la selva, el verde, el viaje en Brujita es muy simpático, vos disfrutas de la zona, del aire fresco pasando por varios túneles. Más o menos pasamos por dos túneles, sí eran dos túneles por los que pasamos, ahí toda la gritería. Mira, aquí puedes ver un poquito más de cómo es la Brujita, a mí me encantó ese viaje en Brujita, fue lo mejor. El recorrido es más o menos de 30, 40 minutos aproximadamente hasta llegar al pueblo. Por ahí vas viendo el río, hay algunos así como mini abismos, no abismos, así pues, pero sí como el fondo por allá que ves el río. Ya más adelantico vas empezando a ver como la parte cristalina, mira el cielo tan lindo, tan bonito. Bueno, cuando llegas ya al pueblo como tal a San Cipriano, tenés que ir mirando el sitio para almorzar, buscar el flotador, entonces mira que si de pronto por ahí te ves medio desubicada, desubicado, así como a nosotras van a ofrecerte cómo ayudarte y al final pues te piden con una propina voluntaria. El muchacho que estuvo con nosotras es súper pendiente, súper amable, entonces pues bien por ese lado. Nosotras almorzamos en el sazón de la nena, ahí nos atendieron súper bien, el costo del almuerzo fue 25 mil pesos y lo que traía era pues el zancocho, su arrocito, la tostada, ahí su ensaladita y un pedazo de buen pescado. Es el almuerzo más económico que puedes encontrar, pero si querés alguna especialidad también la puedes pedir y eso pues ya tiene otro precio. El muchacho que nos estaba guiando nos recomendó alquilar el flotador desde que llegamos, pero si vos querés para no encartarte porque el trayecto hacia los charcos pues es larguito, puedes encontrar también en el trayecto otro lugar donde puedes alquilar el flotador por el mismo precio que son 10 mil pesos. Ya para la entrada a la reserva vas a encontrar esta caseta, aquí tienes que hacer el registro, te piden nombre, cédula, o sea recién vos llegas vas a encontrar muchos lugares para almorzar, pero si vos querés más arriba cuando empezás el recorrido hacia los charcos, vas a encontrar otro sitio para almorzar, pero te recomiendo mejor que almorces ya de bajada cuando hagas todo el recorrido en el flotador y ya almorzadas al final relajadito. Lo mejor o bueno sería dejar encargado el almuerzo, aunque a nosotros pues igual dejando encargado y todo se nos demora un poquito. El recorrido es más o menos de unos 3 kilómetros, o sea para que llegues al final y empeces a hacer la bajada en el flotador, ahí mi hermana según ella en entrenamiento. Entonces al final del camino digamos que hay un atractivo así chévere que es una cascada, pero el día que fuimos estaba cerrada toda esa zona, estaban haciendo como algo por allá y no pudimos llegar hasta la cascada que era la idea, pero igual llegamos como al final del camino donde se podía y empezamos a bajar en el flotador. Si buscas un plan tranqui puedes quedarte en los primeros charcos y bañar relajadito, pero si buscas algo así un poquito más extremo como nosotras te recomiendo hacer el recorrido pues hasta arriba y empezar a bajar en el flotador por todo el río para que vayas viendo y conociendo todos los charcos. Hay muchas rocas en los charcos por ahí pues entre otras partes un poquito más profundas. Si vas con alguien más te recomiendo que vayan agarrados de la mano o de algo mientras estén navegando en el río porque eso les da un poquito más como de estabilidad. Tengo que confesar que tenía un poquito de sustito al principio pero después ya chévere disfrutando del clima que estuvo perfecto, todo muy tranquilo. la gente súper amable, es un lugar cerquita de Cali entonces te recomiendo que visites más estas bellezas que tenemos aquí cerca, aquí cerquita al valle, a Cali para que disfrutes de estos lares con todas las de la ley. Cuando bajas en el flotador es como una especie de rápido, o sea pasas por zonas que son así corrientosas y hay otras que son más suaves, más tenues. Yo digo que para decir que te disfrutaste San Cipriano es sí o sí hacer el viaje en Brujita, obvio y la bajan los charcos en el flotador, o sea eso es como lo primordial que vos decís me gocé San Cipriano. Aquí un poquito del almuerzo, ya llevamos medio plato. Luego eso pues una reposadita, nos metimos otro rato a los charcos y ya luego arreglarnos para ir a esperar las brujitas. Ahí pueden ver que estaba ya lleno, estaban organizando, estaba relativamente lleno entonces tocó esperar un rato para empezar a salir. Y ahí ya al regreso, acordate que la bajada es mejor hacerla temprano porque por ahí por el 18 se arma mucho trancón hacia Cali entonces para que lo tengas en cuenta y tengas paciencia en la bajada. Gracias por pasarte por estos lares, ve si te gustó, dale like, suscríbete, comparte y vamos a seguir subiendo contenido aquí en Viajes con un toque de pimienta y canela así que nos vemos en un próximo viaje y video.